Hola, estamos muy felices, alegres en la fiesta de independencia de Casa de Chile con nuestra querida amiga, la artista Adriana Santana que va a felicitar con su actuación a toda la comunidad de Chile y le quiero preguntar, tú vas a actuar en esta gran fiesta ¿Con qué vas a felicitar a tus amigos? Hola, muy buenas noches a todos, estamos felices porque Casa de Chile ha organizado una fiesta maravillosa la fecha de independencia de Chile y ahora dentro de media horita ya estaré cantando mis mejores canciones para homenajear a los hermanos chilenos muchas gracias por esta entrevista y qué guapa vas porque estamos de África, vestidas de África de Club Lab Internacional Sí, la verdad es que aquí somos una compañía muy internacional y el vestuario, nuestra ropa con Adriana es de África y por eso somos tan coloridas y tan guapas las dos y para estar solidarias con nuestras amigas de Casa de Chile que dentro de poco les vais a ver dentro con sus vestidos también muy coloridos y muy guapos deseamos a todos una buena noche, felicidades y estamos con vosotros Adiós